Gracias. Bueno, buenos días a todos los alumnos que están con nosotros hoy desde tan tempranito, un día lunes 9 de agosto, vamos a comenzar con la asignatura cirugía 2. Esta asignatura de cirugía 2 en realidad está conformada por varias cátedras que van a ser las que imparten las clases teóricas y también las clases prácticas, los talleres y los seminarios de esta asignatura. Las cátedras son de cirugía general, del segundo año de cirugía general, que sería clínica y patología, y también la cátedra de traumatología. Ustedes van a tener un cuatrimestre bastante intenso con nosotros, porque tenemos que compactar mucha información y mucha formación en estos meses que nos quedan del año. Como les dije, la asignatura cirugía 2 incluye clínica quirúrgica, ortopedia y traumatología. Todas estas son las unidades temáticas que van a tratar con nosotros. Pertenecemos al departamento de cirugía y nuestra carga horaria semanal es de día lunes, miércoles y viernes, unas 16 horas. Las cátedras de cirugía están conformadas por la cátedra sexta, que pertenece al profesor titular doctor Torres Ricardo, la cátedra quinta del doctor Omar Veloso, que está en el hospital Vidal, el doctor Torres está en el hospital escuela, y la tercera cátedra de cirugía es la que me corresponde a mí, yo soy Cristina Marecos, titular de esta cátedra, y también estoy en el hospital escuela. Y la cátedra de traumatología, que está en el hospital escuela y en el hospital Vidal, corresponde al titular doctor Néstor Fernández. Como verán, somos muchos para ayudarlos a ustedes a comenzar este cuatrimestre y empezar a estudiar el segundo segmento de cirugía. Nosotros tenemos actividades teóricas, teóricos plenarios, o sea, sincrónicos, como este que van a empezar ahora con la doctora Lucía Cooper, y también tenemos algunos teóricos asincrónicos. La verdad es que tenemos muy pocos, porque estuvimos haciendo una encuesta con la mayoría de ustedes, y afortunadamente nos enteramos que prefieren estar con nosotros una horita, cara a cara, viéndonos a través de la virtualidad, y para de esta manera ustedes poder sacarse todas las dudas que tengan directamente con el profesor, mientras se está desarrollando la clase teórica. Y bueno, ya saben, porque ya comenzaron con nosotros los prácticos de las unidades prácticas presenciales esenciales, en donde tenemos unas 43 unidades de prácticas esenciales que ustedes van a ir desarrollando en el transcurso del cuatrimestre con nosotros en los distintos lugares. Gabinete de simulación, en las salitas, en los hospitales, y también en la morgue. Los teóricos, tanto de los días lunes, miércoles y viernes, chicos, sin excepción, a las 7 de la mañana. Vamos a estar acá con Diego Talavera, que es el VEDEL, que nos va a acompañar en todo el cuatrimestre, y que los va a ayudar a ustedes en absolutamente cualquier problema que se les presente. Los lunes y miércoles es para cirugía general, y los días viernes es para los teóricos de traumatología. Este viernes van a tener la primera clase inaugural de traumatología con el doctor Néstor Fernández. El dictado de la materia es eminentemente en entorno virtual todavía. Creo que nosotros en este cuatrimestre no vamos a poder disfrutar de la presencialidad en los teóricos. Creo que sí, afortunadamente ya vamos a poder continuar con la presencialidad en los prácticos, aunque modificados, pero ya es más normal y más natural esta forma de aprender para ustedes. Se busca que ustedes, a pesar de todas las dificultades, estén realmente involucrados con nosotros y comprometidos con la asignatura, porque es la única manera de aprender. Les pedimos que por favor no tengan ningún temor en hacernos preguntas. La autora va a empezar ahora con su teórico, que es patología tiroidea, y inmediatamente va a haber un foro en el que ustedes pueden, a través del aula virtual, los que ya se conectaron al aula virtual con su código o con su contraseña, poder hacer las preguntas de manera sincrónica, o directamente cuando la doctora termine de dar su charla, ustedes comienzan con sus preguntas, que me parece que es lo mejor, porque es lo más fresquito, no se van a olvidar de las preguntas, y la doctora está ahí nomás para poder contestarles. El resto del desarrollo de la asignatura está puesto en el aula virtual, en un PowerPoint, en donde ustedes pueden profundizar un poquito más el conocimiento de esta asignatura. Yo les deseo la bienvenida, quiero que pasen un lindo cuatrimestre con nosotros, que podamos demostrarles que cirugía es una excelente asignatura, y ustedes que ya están terminando puedan aprender que es una excelente opción para el día de mañana elegir ser cirujanos como nosotros, o traumatólogos, para poder disfrutar de la carrera que eligieron. Cualquier pregunta yo me quedo con la doctora, mientras ella está dando la charla, yo puedo ir contestándoles a través del chat de esta charla. Voy a dejar de compartir la pantalla. Para darle lugar a la doctora Cirugía Cooper, que es especialista en cirugía general, y hace la especialidad de tórax en el hospital escuela, y también en el privado, donde tienen un instituto, que desarrolla el tratamiento de esta patología para toda la provincia de Corrientes. Lucía, te dejo a vos. Ok. Bueno, buenos días, ya mucho más para agregar, no tengo para iniciar. ¿Lo están viendo en pantalla, en full screen? Sí, sí, doctora. Lo tiene que poner en presentación. Se ve perfecto, Lucía, muy bien. Bien, entonces un poco para arrancar con esto, vamos a ir hablando de la manera más amena posible, y como les dijo la doctora, no tengo drama, me hablan, me interrumpen, o si por ahí creen que lo que dije no es tan así, puede pasar, también me lo interrumpen y me preguntan. Van a ver que, por lo menos en cirugía general, y en la forma de enseñanza que tenemos nosotros, cuando ustedes van a empezar cualquier patología quirúrgica, tenemos que ir desde atrás, tenemos que aquí aplicar todo lo que aprendieron desde que arrancaron a estudiar medicina. Todos los conocimientos que tengan de las primeras materias básicas y demás, se van a ver aplicadas directamente acá como para entender la enfermedad, entender la patología, y entender la forma de resolución quirúrgica, en el caso de que corresponda. Entonces, para recordar un poco y refrescarnos la memoria, la tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, está en la región anterior y central, por delante, ahí ven en la imagen, está en íntimo contacto con las estructuras de la vía aérea, con la laringe, con la tráquea, tiene 7 centímetros de ancho, de lado a lado, en este diámetro, de un lóbulo al otro, 3 centímetros de alto y 1,8, y pesa 30 gramos. Es una glándula muy chiquita, que tiene en su descripción anatómica, dos lóbulos, derecho e izquierdo, y que están unidos por una zona que se llama ITSMO. Hay veces que puede verse en el borde superior de la glándula como un remanente del desarrollo embriológico de esta glándula que desciende por el conducto tirogloso y puede quedar en una estructura que se llama pirámide de Lalloy. Por delante, esta glándula está cubierta por músculos, principalmente el externo tiroideo, lomoioideo y el externo pleidomastoideo. Y bueno, y por detrás, lo que les dije. Obviamente, por delante la vía aérea y ya detrás de la vía aérea, el esófago. El tema es que la glándula es como que envuelve a la vía aérea y a veces puede extenderse un poco hacia atrás. ¿Cómo está irrigada esta glándula? O sea, ¿de qué manera recibe su irrigación? Hay algunas variantes anatómicas, pueden ser dos, tres, y se la dividen en arteria tiroidea superior, media e inferior. Lo muy importante es saber de dónde viene cada una de estas arterias, porque son ramas colaterales de distintas arterias. Y obviamente, como verán esta, la superior, que proviene de la carotia externa, tienen un flujo muy importante, o sea, una presión muy importante. Por esto, la anatomía es importante porque va a determinar específicamente la técnica quirúrgica, o sea, cómo vamos a ir diciendo en el caso de que tengamos que extirpar esta glándula. La arteria tiroidea media viene de la arteria subclavia y la tiroidea inferior, esta es la que por ahí a veces puede variar de dónde viene, pero habitualmente de la aorta o del tronco brachiocefálico. Entonces, las tres zonas por donde recibe irrigación nuestra glándula. Y esta es una relación que tiene la glándula con el nervio laríngeo recurrente. Después vamos a ir viendo y asociando, digamos, en la anatomía la explicación de la clínica del paciente. O sea, por qué un paciente tiene tal o cual síntoma si la patología es un nódulo tiroide, por ejemplo. Entonces, en ese caso, se trata de estructuras como esta, que es el nervio laríngeo recurrente, que hace su asa, de un lado sobre el callado y de otro lado sobre la subclavia, pero cuando asciende, asciende muy aplicado y muy cerquita la glándula para meterse después en la membrana quicoide y meterse a la región glótica y dar inervación a las cuerdas. Entonces, si alguna enfermedad tiroidea afecta este nervio, se va a traducir con una alteración en la voz. Les quiero adentrar un poco a este tema porque si no parece que uno tira información y información que por ahí uno lee en los libros, si bien no es lo mismo que uno les vaya nutriendo con lo que sabemos, pero les quiero contar un caso, un caso de la vida real, para que vean que la verdad a veces no es todo como los libros dicen o como los libros cuentan, sino que uno tiene que pensar y analizar el paciente. Y para eso los conocimientos que tenemos. Esta era una mujer de 59 años de edad que ingresó a nuestro hospital, derivada de otra localidad. Tenía un índice de masa corporal de 44, no tenía antecedentes patológicos conocidos, pero la derivan porque tenía una fractura, tibio-peronea, del lado derecho, que estaba medianamente estabilizada, requería de un procedimiento quirúrgico para estabilizar y hacer el tratamiento completo de esta fractura, pero la paciente estaba en ortopnea. Estaba en ortopnea y al examen físico, se dan cuenta de un bocio, que según la paciente tenía muchos meses de evolución, pero estaba sin estudio y sin diagnóstico. Entonces, es un caso en el que si uno tiene que hacer un procedimiento y demás, y tenemos alteración en vía aérea, es casi como irnos hacia atrás en el ABC, en el emergente, digamos. Si nosotros no tenemos nuestra vía aérea, es muy poco probable que podamos resolver todo lo otro. Fíjense cómo en este caso, una patología tiroidea, da cuenta de la importancia en la vía aérea, y está impidiendo el tratamiento de una fractura tibio-peronea, porque debe ser tratado primero. Este era el caso, estas son las imágenes de la paciente. Un cuello corto, bueno, su obesidad, y uno de igual manera ve la prominencia del bocio. Entonces, ¿qué patologías de la tiroides vamos a ver? Les voy a hablar sobre bocio, les voy a hablar sobre el nódulo tiroideo, muy brevemente sobre la tiroiditis, porque muy raramente tienen tratamiento quirúrgico, que es lo que nos compete, y del cáncer de tiroides. Esto es para organizarnos esquemáticamente cómo vamos a ir dando la clase. El bocio, como vieron en el caso clínico que les mostré, por definición es el aumento del tamaño de las glándulas. Puede ser por hiperplasia o por hipertrofia de las glándulas tiroides. Esa es su definición. Después, hay muchas causas de bocio, y ahí es donde uno tiene que adentrarse y empezar a investigar cuál es el origen del aumento del tamaño de la glándula. Y de ahí el bocio tendrá su diagnóstico etiológico final y, por supuesto, su tratamiento. Hay distintas formas de clasificarlo. Puede ser, según la presencia, ausencia de nódulos, a veces el tamaño de la glándula tiene predominancia por un nódulo, por varios nódulos, sería el multinodular, o bien es un aumento difuso de toda la glándula, que es lo común de ver en la enfermedad de Grape. Después la clasificación, quizás territorial, pero bueno, esto tiene que ver un poco con algo que se veía mucho antes, con el déficit de yodo. El bocio estaba muy asociado al déficit nutricional de yodo. Por eso ya hace también muchos años que, por ley, todas las sales de mesa y demás son sales yodadas, porque las zonas que por ahí están alejadas, estamos alejados del mar y demás, donde uno puede comer alimentos que son ricos en yodo, se veía el bocio endémico, en zonas donde hay déficit de yodo, era el bocio endémico. Y el esporádico, en las zonas en las que no. Pero es una clasificación que la verdad se usa muy poco por esto que les cuento, ya hay suplementos y formas de evitar el déficit de yodo desde la infancia. Después, según su localización anatómica, el bocio puede ser lingual, recuerden, como les dije rápidamente, el tema del origen embriológico de la glándula. Después puede ser cervical, como el caso de la paciente que vimos. Puede estar sumergido, es decir, ser un bocio que es el cuello, pero que se mete por el orificio torácico superior, pero que cuando el paciente hace una extensión del cuello, el bocio queda en el cuello y asciende. En cambio, el bocio torácico es un bocio que está metido, está endotorácico, está metido a la cavidad por el orificio y no hace... O sea, queda ahí, incluso se puede que ver hasta la aorta. Hay casos en los que uno tiene tumores de medastiro anterior en los que tiene que descartar muchas veces la posibilidad de que se trate de un bocio. Según la captación con la centelografía, que es uno de los estudios que se hacen a los pacientes con enfermedades latiroides, si tiene captación o no tiene captación con el tecnesio o el yodo. Por ahí el tecnesio es un poco menos nocivo y demás, que tiene algunos menos efectos, pero tiene más costos. Pero bueno, la centelografía lo que nos permite es identificar que esto sea hipocaptante o frío, que sea normocaptante, tibio, o que sea hipercaptante o caliente. Y esto después se utiliza para diferenciar o poder sospechar de que la enfermedad pueda llegar a tener hasta un origen digno. Los fríos suelen ser los que por ahí tengan la chance de malignizarse o tener un diagnóstico maligno. Entonces se investigan de otra manera. Pero esta es otra forma de clasificar. Estamos viendo cómo podemos clasificar. Es un paciente que tiene un bocio que es multinodular, endémico, cervical, hipocapital, Entonces son todas las características que deben ir detallando cuando tienen un paciente con bocio. Y luego lo fundamental, como las glándulas tiroides son del sistema endocrinológico, están vinculadas estrictamente al metabolismo. Nosotros debemos medir su función. Debemos saber si funciona, si funciona de más, si no funciona. Y para eso se miden en sangre las hormonas tiroides. Habitualmente se pide siempre TSH, T3, T4, como para arrancar y después les voy a ir mostrando ahora hay algunos otros marcadores que se pueden pedir dependiendo de qué diagnóstico tengamos. Pero según esos resultados de hormonas tiroides pedidas, nosotros vamos a ver si el bocio es hipotiroideo, eutiroideo o hipertiroideo, y es el que sería el bocio tóxico. La enfermedad de Greggs, por ahí, puede ser la que a la vista uno tenga más detalles o características que uno pueda decir, pero en cuanto al tratamiento van a ver que no hay tanto en la parte quirúrgica. Esta tiroiditis es una enfermedad autoinmune, significa que hay algunas proteínas que reaccionan contra las mismas células de la glándula tiroides, las rompen, entonces empieza a haber un déficit de hormonas tiroideas, hay una respuesta, digamos, un tipo del feedback, lo que hubieron en bioquímica, digamos, para que desde arriba se sintetice más hormonas estimulantes, hay una hormona estimulante y la TSH para que aparezcan más células y empieza a aumentar el tamaño y aparece el bocio y aparece la hiperproducción de hormonas. O sea, habitualmente siempre con hipertiroidismo asociado. De etiología desconocida, por eso es una enfermedad autoinmune, pero es una causa de tirotoxicosis muy común, es decir, vamos a tener todo el desenlace, digamos, del aumento cérico de la hormona que genera trastornos cardiovasculares, principalmente respiratorios. El aumento es un aumento difuso, que fue lo que ya hablamos de la forma en la que aumenta el tamaño de la glándula, va con hipertiroidismo y la característica de la exoftalmía, la exoftalmía bilateral, es por alteración en los nervios ópticos por la tirotoxicosis. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Entonces, si tenemos un paciente con enfermedad de grace base o diagnosticada, además, por la clínica y por la serodología, vamos a encarar a los pacientes dependiendo de su grupo etario, a todos los pacientes que tengan más de 40 años, se le hace tratamiento médico, tratamiento con yodo, o sea, para ablacionar, se usa mucho el danantisol y el metimasol, como para ver si con eso se frena un poco la hiperproducción y disminuye la hiperfunción glandular. A menos de que tengamos alteraciones que ya sean muy significativas de la glándula y que generen otras alteraciones, como la oftalmopatía muy grave, cuando el bocio ya es muy grande en el tamaño que tiene la glándula y empiezan a aparecer síntomas por compresión, disnea, difagia, difonía, entonces, el tratamiento quirúrgico va a estar fundamentado por las alteraciones compresivas que tiene, o bien un nódulo frío en la centeliografía, por lo que les dije de la posibilidad de maldignidad. Si son pacientes más jóvenes, menores de 40, digo mujeres porque epidemiológicamente es más común en las mujeres, o bien están embarazadas, se hacen los antitiroideos, el garantizol y más que mencioné, o iodo, salvo que ya sean muy jóvenes o estén embarazadas y ahí se utiliza el propitio grasilo como tratamiento médico, sería la primera línea de tratamiento en esta enfermedad. En los casos en que no funcione, que sea refractario o que tengan estas características que les mencioné, el tratamiento será la cirugía. Volvemos un poco para llamar su atención y que no se me vayan y que no se me duerman. Vamos a recordar el caso de nuestra paciente, la señora de 59 años que fue derivada desde otra localidad y vino al hospital para tratarse por una fractura tibio peronea, pero estaba en ortoapnea. La señora no toleraba el decúbito porque se ponía disneyca, ella refería que eso ya tenía hace varios meses pero que dormía nomás con muchas almohadas en la cama y demás y le restó importancia hasta que se fractura la pierna por un accidente de tránsito y viene en estas condiciones. Se le hace, obviamente es una urgencia, así que todo esto como que se va haciendo rápidamente porque no es tampoco que se puede dilatar tanto, pero yo les voy mostrando el paso a paso para que ya vayan asimilando cómo uno encara a los pacientes y cómo uno va pidiendo lo que sabe de estudios complementarios para decidir la conducta. En su ecografía el aumento de la glándula era difuso, de tipo difuso, tenía un cierto predominio del lado derecho que alcanzaba ese lóbulo, solo ese lóbulo, ya 50 milímetros de ántero posterior, ya estaba bastante aumentado de tamaño, si sumamos el resto vean que casi iba a duplicar el tamaño de la glándula era heterogénea en características, había microcalcificaciones y en el Doppler aumento de la trama vascular. Si alguno quiere preguntar alguna cosa más del caso cuando voy hablando me lo dice, no hay problema. Les dije al principio que en la patología tiroide íbamos a hablar de varios diagnósticos, del bocio, el nóbulo tiroide, la tiroiditis y el cáncer. Tanto el bocio como esto que es el nóbulo tiroide tienen un manejo muy similar, por eso voy ahora a definir y clasificar y demás al nóbulo tiroide y después les voy a explicar bien cómo completamos el examen para llegar al diagnóstico y luego la decisión de la conducta terapéutica. El nóbulo tiroide es una lesión que que se puede a veces ver a veces palpar a veces ni una de las dos pero se encuentra por un estudio complementario que se haya hecho la paciente por otro motivo. Se delimita palpando el cuello haciendo las maniobras de palpación. Hay varias técnicas desde adelante o desde atrás para hacer la palpación bien en la región anterior del cuello buscando primero las estructuras laringias y de ahí uno sabe que un poquito por debajo acomoda bien los dedos y le pide al paciente que degluta eso provoca un ascenso y un descenso de la glándula de que si tiene alguna alteración o está aumentada de tamaño o hay un nódulo se palpará y en el caso de que no haya nada y sea normal ustedes no la van a palpar. Los nódulos tiroideos pueden ser únicos o múltiples pueden estar en un nódulo en otro en ambos asintomáticos o bien funcionantes benignos o malignos. El bocio nodular que es una forma de clasificar al bocio y si tiene un nódulo que sea predominante es algo bastante común 10% de la población presentan nódulos de tiroides palpables muchos no son no son detectados y tampoco tienen expresión clínica es la verdad por suerte la mayoría son benignos y solamente 5 al 10% de los nódulos que diagnostiquemos o que evaluemos serán serán malignos. Entonces solo para esquematizar esto que les dije el 95% de los nódulos son benignos y entre un 5 y hasta un 15% podrán ser malignos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué tenemos que pensar? ¿A quién le vamos a hablar? ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? El trabajo es en equipo esto es ya en la cirugía de nuestra beca el trabajo multidisciplinario vean que hay muchas especialidades que van a estar vinculadas los clínicos los de diagnóstico por imagen específicamente los que hacen ecografía los endocrinólogos los cirujanos los patólogos quizás en cirugía si hasta queremos ser un poco más específicos serían los cirujanos de cabeza y cuello los médicos patólogos y los médicos nucleares por el tema de la ablación con yodo la radioterapia que puedan hacer los pacientes en algunos pasos para el tratamiento entonces esto que les comenté primero el examen físico uno ahí puede llegar a diagnosticar a veces una paciente que viene a consultar por otro motivo y termina examinando el cuello haciendo una semiología completa al paciente y localizando un nódulo por ejemplo pero bueno lo importante es que cuando encontremos hay que ahondar detalles o cosas como para ir pensando en qué de qué etiología será ese nódulo vamos a pedir en el laboratorio esto que les decía como para saber si es funcionante o no si es que está teniendo una alteración en la función hormonal o sea en su función glandular o bien no lo tiene eso puede pasa se pide como decía TCH T4 libre que es lo que nos informa sobre el estado funcional hay otros como por ejemplo en la tiroiditis autoinmune uno puede pedir anticuerpos antiperoxidasa para hacer uno tiene ya sospecha de que puede estar teniendo un paciente con una tiroiditis autoinmune distinto con un nódulo tiroide pero son dosajes que podemos pedir para arribar un poco mejor al diagnóstico entonces pedimos TSH T4 libre y total siempre las tiroglobulinas están un poco discutidas en realidad en patologías comunes bocio nodular multimodular no es común que se pida de una la tiroglobulina porque en realidad está más vinculada con los diagnósticos por ello oncológicos y demás y uno espera avanzar un poco en la evaluación con los pacientes antes de pedir un marcador de este tipo como como vieron la probabilidad de que sea maligno es muy menor a la malignidad entonces por ahí se espera si se pide siempre la función que es las hormonas que hoy en el caso en que estemos sospechando un cáncer de tipo medular que más adelante lo vamos a ver ahí sí uno puede pedir calcitonina porque es lo que producen las celdas parafoliculares que dan origen a este tipo de cáncer pero en ese caso ya vamos a tener datos en la historia clínica porque habitualmente se tratan de cánceres que son hereditarios que tienen una relación con una mutación en un oncogen entonces ya lo vamos a estar sabiendo de antes y por eso se pide si no no lo mismo que la tiroglobulina y los los antificadores de receptores de TSH antitiroglobulina y antimicrosomales también son bastante finos en la especialidad endocrinológica y hay que ahondar mucho en tiroiditis raras y demás que no es lo habitual nos tiene que quedar muy claro de que ustedes diagnostican o evalúan un paciente encuentran un bocio que no estaba evaluado que no tenía diagnóstico o encuentran un nódulo a esa paciente le van a hacer su examen clínico completo su interrogatorio completo y van a pedir el dosaje de TSH y T4 libre y total la TSH se realiza de forma sistemática o sea siempre como les dije recién en la evaluación de un nódulo tiroideo también de un bocio el riesgo de malignidad es bajo cuando existen alteraciones en la concentración sérica habitualmente si hay algún desequilibrio en algún trastorno en los niveles hormonales tiene que ver más con un trastorno funcional rara vez que ha asociado a una enfermedad maligna ahí les puse la bibliografía de esto es una guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del nódulo tiroideo esto es del 2019 estuve buscando en estas últimas semanas a ver si había algunas cosas más nuevas porque realmente el último consenso y las últimas evaluaciones de la de la American e incluso de la de la de la que es la Sociedad Argentina de Endocrinología siguen con el mismo consenso ya desde el 2014 pero sigue en vigencia y estuve investigando a ver si hubieron algunos cambios pero pero no si encontré algunas cosas así me parecieron importantes como para agregar y contarles a ustedes que están estudiando y terminando la carrera se puede presentar el nódulo tiroideo en forma asintomática que sea en hallazgo actual el aumento localizado de la glándula dolor disnea disfagia o disfonía serían las las formas de presentación clínica que pueda tener este nódulo tiroideo que venimos investigando las patologías que cursan con nódulo palpable o sea ustedes vean encontramos un paciente examinamos fíjense es nuestro caso nuestra paciente ingresó por una factura tibio peronea sin diagnóstico de nada un bocio con un lado prominente sin diagnóstico sin evaluación siquiera entonces uno tiene que pensar que pueden ser varias cosas pueden ser una denoma folicular coloide puede ser un bocio multinodular puede ser un cáncer de tiroides puede ser un linfoma es un poco raro pero sí es un lugar de asiento de linfoma tiroiditis lipositaria o bien pueden ser metástasis y un cáncer de otro lado así que otra vez se abre un abanico que va a depender por eso mucho la importancia del interrogatorio para ir pensando cuál es nuestro diagnóstico estas son características que nos hacen pensar de que lo más probable que este nódulo sea benigno que no tenga síntomas que el crecimiento sea lento quizás el paciente le dice que eso lo tiene hace mucho tiempo que ya se lo vio otro médico que lo evaluó hace un año atrás que se hizo una ecografía que le dijo que estaba todo bien y bueno ahora viene la consulta con nosotros lo evaluamos y según el paciente y hasta si nos trae la ecografía podemos comparar no creció o creció muy poquito en mucho tiempo no tiene fijeza estructuras vecinas y no hay ganglios cervicales aumentados de tamaño no hay adenomegal y estas son las características que nos van a hacer pensar en que nuestro nódulo tiroid el nódulo de la paciente o del paciente es o puede ser maligno que haya crecido rápidamente que sea duro que esté fijo que haya ganglios cervicales y demás todo en la cadena latero cervical hay seis niveles en los grupos ganglionares del cuello tanto los laterales después los del compartimento central vamos a verlo también un poco rápidamente pero son esos los que uno investiga dolor disfonía o disfagia el paciente refiere antecedentes de cáncer medular de tiroides a un nódulo que esté solitario en toda la glándula de tiroides y que el paciente sea menor de 14 años o mayor a 60 que sea masculino y con antecedentes de radiación previa esto de la radiación obviamente ya es una cosa muy conocida y además uno por ahí minimiza y demás pero si bien las dos y fue cambiando bastante los equipamientos por imagen y demás es mucho el cambio que hubo durante una época grande de las ventajas de la tomografía y demás y por ahí en la infancia a veces uno se pasa y hace y hace y hace y hace y hace y somete a pacientes desde muy temprana a múltiples de imágenes radiológicas o tomográficas y demás que pueden tener cierta cierta etiología cierta relación con el diagnóstico con la aparición de enfermedades en la glándula tiroides después por supuesto ya está lo bien conocido digamos de 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 Chernobyl de las bombas nucleares y demás que obviamente son estudios grandes hechos hace muchos años atrás que ven la relación con la radiación previa y la presencia de enfermedades malignas en la tiroides qué hacemos de diagnóstico por imagen la ecografía la ecografía la autosonografía la verdad que es un estudio que además de sus ventajas como estudio per se da características que son fundamentales y que ya nos permiten el diagnóstico rápido de del nódulo tiroides es un estudio que cambió los paradigmas del diagnóstico imagen y el seguimiento de la patología nodular ya sea benigna o maligna se realiza en todo paciente en el cual tengamos ya el diagnóstico o la sospecha de que puede ser un nódulo de tiroides cuando lo palpo y siento algo y bueno y quiero corroborar de que sea verdaderamente un nódulo de la tiroides le hago ecografía es de bajo costo es no invasivo se puede hacer ahí nomás en el consultorio en la revista inicial o sea la verdad que esas son las ventajas altas quizás la desventaja por ahí es que no es que todos están muy entre en la evaluación de un nódulo tiroides y ahora les voy a mostrar que hay ciertas características que son muy importantes definir por el imaginólogo para que nosotros tengamos mayores indicios digamos de nuestra enfermedad tiroides entonces ¿cuándo vamos a pedir que el paciente se haga una ecografía tiroides? si palpamos un nódulo si el nódulo es hipercaptante por paciente previo a la consulta si hizo una centriografía si se sintieron ganglios cervicales por ahí no se palpa bien la glándula o nódulo en la glándula pero hay ganglios cervicales que se están investigando un paciente que tiene diagnóstico hay que hacer ecografía de tiroides o bien si se hace un estudio por otro motivo y se ve un nódulo tiroide o alguna alteración en la glándula hay que evaluar con ecografía para ahondar en detalles de qué se trata y cuáles son sus características y esto es con lo que les decía o sea no es que pedimos nomás la ecografía nosotros si vamos a evaluar un nódulo un paciente con un nódulo tiroide tenemos que saber que la ecografía nos tiene que brindar detalles que son importantes con los que vamos a decirle después a nuestro paciente mira usted tiene que hacerse una biopsia o tiene que hacerse tal estudio porque sí o sí hay que investigar esto tiene características en la ecografía sospechosas o no las tiene pero ustedes tienen que saber qué le van a pedir al ecografista o cuando reciben un informe de ecografía qué detalles debe tener y si no los tiene quizás haya que pedir que se haga una ecografía con mano entrenada en ecografía tiroidea el tamaño de la glándula tiene que estar escrito en sus tres dimensiones la localización exacta del nódulo no se puede pedir nódulo tiroide de tres centímetros y no ponerlo bien si está en el óvulo si está en el itzmo o dónde está su proporción sólida si es todo sólido en el nódulo o si es sólido y quístico o si es solo quístico o si es con quiforme si hay calcificaciones si son micro calcificaciones o macro calcificaciones o cómo son en la proporción del alto y el ancho del nódulo estamos hablando ¿no? por supuesto y la vascularidad del mismo porque hay ciertas características vean como esto es el Doppler si bien uno ve que parece como más anecoico el centro del nódulo como si fuera quístico y tiene toda una pared engrosada o una cápsula hay algunas zonas que son con un poquito más blanquitas más hiperecogénicas que puede hablar de micro calcificaciones y esto es importante porque según esas características nosotros vamos a ver si este nódulo puede ser o no maligno y estas son las características de malignidad ecográficas de malignidad que el nódulo sea más alto que ancho que haya un signo del halo ausente habitualmente el nódulo si es un nódulo benigno sus bordes bien bien regulares en su forma y demás está rodeado siempre por un halo anecoico negrito digamos alrededor y eso habla de que la cápsula o la pared del nódulo no es tan gruesa o no se infiltra como si si fuera maligno por ahí tiende a infiltrar o tiende a meterse no va a tener ese halo el nódulo que nosotros pensemos que pueda ser maligno las micro calcificaciones márgenes irregulares hipoecogenicidad que el nódulo sea todo sólido que haya aumento de la trama vascular dentro del nódulo que esté como muy irrigado o bueno y los nódulos sólidos no solitarios sólidos se refiere a que sea todo en la misma homogéneo digamos en su en su este en la proporción digamos y solitario bueno los nódulos únicos puede ser nodular o multinodular por ahí los nódulos solitos suelen ser más malignos que el multinodular bien y una vez que tenemos la ecografía hecha y vimos todas las características del nódulo y estamos ahí en la decisión de si puede ser benigno o bien es maligno tenemos el método más sensible y con el mejor con la mejor costa de efectividad para evaluar y tratar de saber por lo menos lo más cercanamente posible al diagnóstico etiológico de este nódulo que es la punción con aguja fina se punzan todos los nódulos que sean como dije solitarios todos sólidos que tengan más de un centímetro deben ser punzados si son más pequeños y hay algunos antecedentes como cáncer en la familia radiaciones previas o haya otros parámetros como microcalcificaciones el alo ausente y demás que uno sospeche que pueda ser maligno también se punzan pero estrictamente por ahí en cuanto a tamaño se habla de aquellos que tienen más de un centímetro esta es una imagen en la que ya se está haciendo el procedimiento esto se hace siempre guiado por ecografía es la forma efectiva de hacerlo entonces está el paciente en la camilla y se está haciendo la ecografía y cuando se localiza el nódulo se coloca la aguja que eso se debe ver señalado con las flechitas es la aguja entrando acá arriba sería la piel este ya es el plano de la APO músculo y ahí ya está la glándula y en la glándula esto es el nódulo entonces ustedes ven entrando la aguja la aguja es una aguja común una aguja fina le decimos nosotros a la aguja las 48 o sea esas que se utilizan para hacer punciones intramusculares para colocación de medicación y demás es la misma con una con una jeringa nada más vacía se punza y se aspira por eso es la punción aspiración la aguja entra vacía la jeringa entra vacía perdón uno llega al nódulo y empieza a hacer aspiraciones que a veces como si fuera negativo pero las células van ascendiendo y se van metiendo adentro del canal de la aguja uno mueve mueve la aguja como para tratar de romper un poco las celulitas y después aspirarlas y eso se extiende en un vidrio en donde se hace la citología y eso es lo que mire lo que controla el patólogo el patólogo una vez que recibe ese vidrio con el extendido celular nos tiene que clasificar y darnos una idea de de qué celularidad tiene y para eso hay una clasificación de estas para estas células que es la clasificación de Betesda en donde el patólogo les va a escribir cuando hace el examen la teoría 1 de Betesda Betesda 1 Betesda 2 Betesda 3 ustedes ya tienen que saber de qué se trata porque la clasificación está escrita y es la que se usa en todo el mundo para decidir después la conducta un segundo un segundo perdón pero supongo que ahí necesitaba pasar algo con unos compañeros acá en el hospital bien en donde me quedé alguno que me diga de qué estaba hablando alguien tiene algún micrófono que funciona sí doctora todos pueden reactivar su micrófono así que pueden contestarle lo decía propósitamente para ver si había me parece me parece que estamos Diego y yo nomás decía no puedo creer si yo tampoco quisiera creer estos chicos tienen que estar ávidos y además de información tanto tiempo sin ahí están están contestando no se animan a hablar nomás no sé por qué si el micrófono no hace nada se me tilda por ahí acá el chat cuando quiero abrir me están comunicando de que no pueden activar los micrófonos pero sí sí pueden hacerlo ahora sí buenos días buenos días buen día por fin escuchamos vocecitas del otro lado como que no sabía yo si qué bueno Juan decime en qué estaba porque me me interrumpieron brevemente decime vos en qué estaba estábamos hablando de la clasificación de Betesda que mira la malignidad de los hallazgos en los estudios más genológicos y que en la benigna en la que por mi diferencia un buzóculo o una hiperplasia anagulada categoría 2 sí bien a ver esto es lo que nos debe informar el patólogo cuando nosotros hacemos el extendido después de la punción y mandamos al patólogo cuando él nos entregue el resultado nos va a escribir directamente categoría 1 categoría 2 nosotros debemos saber esta clasificación para con esto definir la conducta entonces son 6 ahí están sí el patólogo después de cuando examina no ve atipía y ves todo un bocio coloide o una hiperplasia anagulada lo va a informar como categoría 2 de Betesda es benigno en otros casos cuando ya vea cuando ya vea células malignas que es el categórico digamos el 6 ya lo definen como maligno pero después hay los intermedios y siempre con eso hay dificultades pero por suerte con esta clasificación con las guías y demás ya está todo bastante claro en cómo proceder pero la importancia es el paso a paso chicos o sea ustedes reciben un paciente lo examinan encuentran el nódulo encuentran en una ecografía busquen las características ecográficas y clínicas para sospechar o no malignidad y avancen con la investigación con los estudios para llegar al diagnóstico y para llegar a esto a la biopsia con aguja fina es algo realmente que cambió completamente y que es muy sencillo de hacer muy tranquilo y muy sencillo de hacer bien en la categoría 3 la tibia de significado indeterminado lesión folicular de significado indeterminado así que ahí está en la duda queda bien en el camino esto pasa porque ahora después cuando veamos un poco de cáncer van a ver que los cánceres diferenciados tienen estructuralmente o histológicamente la misma forma celular y ahí empieza un poco el problema de definir si es célula normal de la glándula o ya es una célula neoplásica la que están teniendo y por eso por ahí lo escriben como indeterminado lo mismo casi pasa ya en la categoría 4 pero ya en la categoría 4 habla de neoplasia folicular o sea es un cáncer o bien muy sospechoso de cáncer de neoplasia folicular que es por ahí el que el folicular es el que más problemas histológicos trae la categoría 5 es una lesión sospechosa en el 75% de los casos suelen ser las variantes del papilar el papilar tiene varios tipos otra vez y eso por ahí dificulta que el patólogo pueda decir exactamente si es o qué tipo de cáncer papilar es pero obviamente ya estamos hablando de malignidad entonces el proceder es el quirúrgico y en el maligno lógicamente esto es un poco lo que estaba diciéndoles recién cuál es la correlación entonces entre el Betesda y el tratamiento entonces ustedes reciben ya su diagnóstico histológico con la punción y tienen las categorías según estas categorías vean que las primeras cuando es insatisfacción no alcanzó la muestra eso puede pasar habitualmente para que eso no suceda lo que debe hacerse es que el patólogo esté en el momento de la punción entonces cuando uno va alargando los vidrios las punciones ya puede ir mirando ahí medio en el momento no es una cosa obviamente en la que nos puedan dar muchas características y decirnos y más pero por lo menos nos pueden asegurar de que el material es un buen material que hay buena cantidad celular a veces si uno no cuenta con esto puede pasar de que uno punce qué sé yo líquido coloide o demás y sea no haya tantas células sino haya mucho líquido y eso después no alcanza para que el patólogo les pueda decir es benigno o es maligno qué se hace habitualmente se repite la punción guiada por eco si es benigno nada por supuesto un seguimiento clínico que dará en control y demás el nódulo para ver si después finalmente cambian sus características crece o es benigno que es en el 95% de los casos que ya vimos si hay atipía indeterminada o demás se puede volver a punzar si uno quiere determinar a veces ahí entra a jugar un poco la decisión del paciente que si tiene un nódulo ahí que le dijeron que es indeterminado o demás va a preferir que se lo saquen eso puede pasar ahí se puede hacer una técnica un poco menos agresiva y se trata una porción de la glándula y ya en los otros tres casos hablando de onodoplasia hablando de sospechoso para malignado o maligno el tratamiento es la cirugía este es un este un manejo de este está en la en el New England para el nódulo de tiroides pero es lo que ya les venía diciendo solo un poco más esquemático paciente con un nódulo de tiroides tenemos que completar la historia hacer el examen físico y pedir la serología hormonal si las hormonas están bajas se pide centeliografía y de ahí se evalúa la función del nódulo si capta si no capta y de ahí definimos si requiere o no un tratamiento quirúrgico o se observa o otras alternativas si los niveles son normales o muy elevados se evalúa clínicamente si el paciente tiene una alta sospecha de cáncer probablemente vaya a cirugía este eso es es raro que suceda que el paciente vaya a cirugía de una la verdad que eso si bien está en el New England no es la guía por lo menos de la SAEM que es nuestra sociedad argentina de manejo de estos nódulos este se evalúa clínicamente y se hace la punción guiada por eco con la punción guiada por ecografía nosotros podemos tener diagnóstico o no si no tenemos diagnóstico una posibilidad es repetir la punción con aguja fina y si otra vez no nos da diagnóstico se puede pensar en la cirugía como alternativa para sacar al nódulo y ya mandar la pieza completa en el caso de que tengamos diagnóstico si es maligno por supuesto va a cirugía si es sospechoso también y si es benigno se irá en el manejo del tratamiento clínico del paciente que es lo que vimos en el cuadro según Betesda entonces ¿a quiénes operamos? todos los nódulos que son malignos o con sospechas clínicas citologías indeterminadas quistes recurrentes por problemas estéticos esto a veces sucede un poco lo que hablábamos también del bocio en el Graves síntomas compresivos cuando un nódulo crece durante su seguimiento esos que que dieron una categoría tranquila de Betesda pero van creciendo eso es una característica sospechosa para malignidad y cuando el paciente tenemos dificultad en el seguimiento y una sospecha clínica alta pacientes que viven en zonas desfavorables que no tienen accesibilidad por lo menos a un manejo multidisciplinario con especialistas eso también sucede de los pacientes del interior y demás ahí un poco entra a contar o a importar esto de las dificultades en el seguimiento yo no puedo abrir el chat no sé si estoy viendo ahí si hay alguna pregunta ahí que me estén haciendo a mí no sé por qué ahí abrí no sé por qué no me deja leer si me quieren hacer una pregunta me interrumpen yo estoy mirando el chat y por el momento no hay preguntas para vos están dando su presente y sí estaban muy preocupados porque querían hablar con vos pero no podían habilitar sus micrófonos pero ahora están todos bien perfecto bien entonces cómo cómo operamos qué cirugía la lobectomía se habla es la resección de un lóbulo con o sin el ismo en el caso de que sean nódulos solitarios benignos esos que se quedaron indeterminados por ejemplo en el de TESDA uno los prepara para una lobectomía hace la hemitiroidectomía o sea la mitad de la glándula la reseca con ese nódulo y ahí mismo se analiza la pieza quirúrgica por anatomía patológica para confirmar o no si es maligno si llega a ser maligno hay que completar la cirugía con una tiroidectomía total y si no queda ahí hasta mitad la resección para conservar por lo menos una porción de glándula que quede funcionante por supuesto y la tiroidectomía total es la otra técnica para los gocios multinobulares grandes hiperplásicos la tiroiditis y obviamente la enfermedad maligna el nódulo maligno estos son esquemas fotos de lo que les estoy contando cómo quedan la anatomía digamos después la resección esta es una pieza quirúrgica vean en esta imagen hay un nódulo predominante acá sobre el itzmo pero es multinobular vean en este lóbulo también estos son nódulos tienen la pirámide vean este vestigio anatómico acá hay otro nódulo o sea tenía enfermedad nodular en ambos lóbulos y en el itzmo vean el tratamiento fue la tiroidectomía total ok seguimos hasta ahí hablamos en cuanto a patología tiroide hablamos de bocio y hablamos del nódulo tiroides muy rápido de tiroiditis que no hay mucho principalmente la de Hashimoto que se va asociado a un hipotiroidismo y que por ahí por eso tiene su alteración en el bocio su presencia de bocio por una cuestión por una alteración funcional un trastorno funcional que una vez que se corrija se corrige también lo lo del tamaño de la glándula en el cáncer de tiroides la clasificación esto algo les mencioné el tema de la celularidad la importancia de la celularidad de la histología de la glándula tiroides el cáncer diferenciado va a ser en el cual uno vea bien formadas las células y puede ser folicular papilar o el de células de Hurtel el semi diferenciado es el cáncer medular y el indiferenciado donde no vemos nada de células porque está todo desarmado está todo es el anaplásico y obviamente es el de peor que el nuestro esto va un poco viejito ya pero sigue vigente digamos la explicación de el aumento en la incidencia del cáncer de tiroides esto ya viene pasando hace mucho tiempo y ahora como que ya se me setó pero hay mucho aumento en la incidencia y estas son las causas mayor capacidad diagnóstica creo que eso es lo fundamental o sea los equipos ecográficos el transductor especial para partes blandas y para lo de la glándula hizo de que se pudiera brindar mayor detalle de alteraciones morfológicas de la glándula entonces se hace una ecografía por otro motivo y terminamos por incidentaloma encontrando nódulos tiroides o ocio exposición a la radiación accidentes termonucleares radiografías bueno esto es lo que les hablaba hoy de la exposición a radiografías o sea si bien aún mejoraron y hay mucho en imagen y qué sé yo hay más consultas que por ahí lo que hubiera antes tampoco debe ser abusivo digamos porque de hacer radiografías que por la sinusitis que por el dolor de garganta que por por los dientes por mil cosas entonces se expone a los pacientes desde la desde pediatría a múltiples radiaciones si bien las dosis son bajas porque bueno eso también cambió hace un par de años atrás las dosis eran medio altas hoy por hoy ya los mejores equipos tienen dosis bajas de radiación justamente para evitar este tipo de complicaciones o de aparición de enfermedad maligna después ambientales y epigenéticos la estiroiditis la obesidad y los pesticidas bueno hoy ya hablamos un poco de malignidad de características altas de que esto sea maligno el crecimiento rápido una masa cervical dura y fija cambios en la voz disfagia y adenopatía homolateral ¿se acuerdan de nuestra paciente? cuando arrancamos el teórico después fuimos hablando esta paciente de 59 años entró al hospital en ortoopnea y una fractura a ella se le hizo esa ecografía que ya leímos pero lógicamente hubo que completar porque uno veía la magnitud de la masa y el compromiso respiratorio que tenía y se le hace esta tomografía en la tomografía le puse solo dos imágenes para que vean cómo está reducida en mi cursor la luz de la tráquea comprimida todo esto que está por delante de la tráquea es un bocio endotorácico porque esto ya es clavícula ya está metido y acá estamos más abajo esto ya es costilla esternón costilla ya está metido en el tórax y comprime y hasta desplaza un poco a la vía aérea esta es la causa de la ortoopnea de la paciente ¿qué se hizo con esta señora? era una paciente a la que ameritaba una conducta prácticamente de urgencia por una paciente que no podía ventilar si bien no teníamos diagnóstico si bien se hizo la ecografía obviamente en el paso a paso después de la ecografía ¿qué deberíamos pedir en un bocio? ¿qué otro estudio pedimos? ¿laboratorio? perfecto ¿qué pedimos en el laboratorio? TCH y T4 libre y total perfecto bien ahí tenemos un primer problema por eso les digo esta es la vía real el primer problema es que uno yo puedo pedir lo pedimos es más pero eso no va a llegar en el día no hay forma no hay laboratorio que haga un estudio hormonal en el día eso va a demorar 48 72 horas y la paciente tiene una fractura que resolverse y está en ortocnea entonces obviamente se saca la sangre para que se mande la serología pero no podemos aguardar eso para ver qué tiene nosotros vamos haciendo el paso a paso de lo que se puede hacer pero tenemos que actuar también y manejar su vía aérea en este caso se decidió entrar a quirófano como para estabilizar permeabilizar o mejorar la vía aérea se le hizo una broncoscopía una endoscopía respiratoria eso es broncoscopía rígida que se hace por la boca y se le colocó un estén como estos que ven en la imagen pero lo bueno fue que además cuando se entró a la tráquea a la vía aérea se vio alteraciones en la mucosa como que estaba infiltrando este bocio metiéndose adentro de la tráquea entonces se hicieron biopsias de ahí que en el control intraoperatorio se confirmó malignidad y se puso el estén entonces esta paciente va a salir con un diagnóstico histológico y con la vía aérea asegurada esta es la imagen esta es el antes con la obstrucción de la vía aérea y esta es con el estén el estén lo que le da es sostén es fuerza es armazón en la vía aérea para que no colapse y que la paciente pueda respirar y después por supuesto completar el tratamiento carcinoma folicular dentro de los diferenciados este es el menos frecuente es más común en personas de edad avanzada tiene una diseminación rápida metastásica digamos que va por vía hematógena y es la que suele ir a pulmón hueso o sistema nervioso central suele ser muy agresivo habitualmente eutiroideo y de difícil diagnóstico por función que suele ser el que nos da indeterminado o el que nos da categoría 5 por esta similitud que tiene en la diferenciación celular dentro del folicular está el jurtle el de células de jurtle que tiende a ser un poco más agresivo son unas células específicas que se ven en el extendido para clasificarlo pero la ventaja que si bien es más agresivo tiene una ventaja que responde bastante bien al yodo a otro tratamiento que no es la radioterapia la radioterapia que se hace habitualmente con el folicular el papilar este si es el más común el que habitualmente vemos y el que genera esta compresión de estructuras de estructuras vecinas su presentación es bimodal tiene picos a los 20 y después a los 40 suele ser también neutiroideos la lesión crece lentamente y se va extendiendo se propaga abre la cápsula y filtra la cápsula y pasa y ahí cuando infiltra las estructuras vecinas va a los ganglios habitualmente esa es su diseminación y no la y no la hematógena si uno lo diagnostica precozmente en tamaños reducidos por más cáncer que sea si uno lo reseca completamente hace la tiroidectomía con los ganglios de la región el tratamiento es el pronóstico digamos el paciente es buenísimo que no es lo mismo que pasa con este tipo como ven en la imagen cuando ya hay compresión de otras estructuras ya hay que hacer tratamientos tratamientos radicales radicales le decimos cuando hay que sacar todo el tumor por ejemplo en esta paciente nuestra si fuera un carcinoma papilar uno tiene que hablar de resecar toda la lesión hay que meterse al tórax así que probablemente va a haber que abrir el esternón y meterse uno si es un papilar tiene que fijarse la posibilidad de sacar todo o sea la resecabilidad que tiene ese tumor porque ese es el mejor tratamiento que se le puede ofrecer al paciente pero si nosotros no le vamos a poder sacar todo porque está invadida no sé tiene alguna invasión vascular o alguna cosa o en la vía aérea el compromiso es muy largo y no se puede sacar tanta tráquea o lo que fuere si le va a quedar un poco de tumor ahí si no tiene ningún beneficio el paciente que uno entre y saque la mitad si lo va a hacer tiene que planificar y programar la cirugía en la que la resecabilidad sea completa el medular este es el que hablábamos ya antes también porque tiene una relación hereditaria importante se originan las células parafoliculares y es el que produce calcitonina por eso habitualmente si sospechamos que es esto pedimos calcitonina sérica a los pacientes para previo y para después el seguimiento puede ser esporádico o bien puede ser el familiar que ahí se asocia a otras neoplasias endocrina múltiple que es este el NEM habitualmente con el feocromositoma o con la paratiroides con neoplasias de la paratiroides habitualmente con estos pacientes cuando uno descubre un paciente con un carcinoma medular empieza a investigar a toda la familia a veces incluso se hace tiroidectomía preventiva y hace tiroidectomía total a toda la familia por el alto riesgo digamos de que puedan llegar a tener un carcinoma medular y que la verdad que el pronóstico es bastante malo hay incluso también mediciones oncológicas que se hacen se mide un oncogen que es el oncogen RET para saber si realmente hay o sea si un familiar de un paciente con cáncer medular tiene las chances de desarrollar más adelante en su vida también un cáncer medular y hacerse finalmente la tiroidectomía previa el anaplásico por suerte es muy raro y aparece también en edades avanzadas esta séptima década de la vida crece rápido este sí crece pero muy rápido muy rápido realmente parece que uno no lo cree a veces al paciente que le dice que hace dos tres semanas que eso creció de esa manera uno dice no puede ser pero sí realmente es así invade y comprime estructuras vecinas y a veces se ulcera hacia la piel el pronóstico es malo a pesar de que uno pueda hacer una cirugía radical no es lo mismo que el papilar el papilar el pronóstico si voles acá todo lo curas al paciente este no porque tiene otra forma de diseminación tiene otra otra expresión celular en su variante histológica no es útil el tratamiento con yodo tampoco esta también es una paciente nuestra que ingresó acá al hospital vean realmente uno decir que esto lo tenga hace un par de semanas es poco probable decir no puede ser pero sí pasa y nos pasa también acá vean como esta silla hizo una lesión hacia la piel y como su cera esta señora obviamente estaba sentada no podía ni recostarse ni en una silleta nada por la compresión que genera la masa esta es una de las teorías del desarrollo el origen del anaplásico está como que descrito que puede ser como toda una evolución en la alteración histológica que tienen las células hasta llegar a hacerse anaplásico pero bueno para que vean también como los cánceres diferenciados como el papilar y el folicular tienen un pronóstico que es bastante mejor bastante bueno ya cuando se va indiferenciando como el medular o hasta el indiferenciado completo el pronóstico realmente es muy malo afortunadamente entre el papilar que se lleva el 80% en su incidencia entre el papilar y el folicular nomás ya tenemos el 91% y el julte que también es un folicular 94% de los cánceres de tiroides que si bien uno los puede manejar o los descubre a tiempo el pronóstico es bueno este es el TNM que es lo que se utiliza para clasificar y para que con este estadio después se pueda hacer el tratamiento oncológico posquirúrgico en cuanto al carcinoma acá hay algunas variantes el carcinoma diferenciado de tiroides uno uno divide digamos a los pacientes esto de dividirlo por 45 años según esta guía que es la guía de la de la ata esta es la verdad que es un material bibliográfico que les voy a mostrar ahora al final como para que los busquen porque la verdad que es muy bueno y no ha cambiado casi prácticamente nada el límite de 45 años es bastante arbitrario no es que lo pusieron y de ahí en más por ahí pueden haber algunos sesgos en los pacientes que están llegando a los 45 años o los primeros de los 45 años hasta los 55 pero bueno es una forma de clasificarlos el tratamiento del cáncer de tiroides es siempre la cirugía es su tratamiento inicial obviamente que van a haber algunas diferencias y que la vida real a veces nos lleva a ir decidiendo el manejo multidisciplinario como tratar a cada paciente tiroidectomía total y hemi tiroidectomía son las técnicas obvio que después de la cirugía el paciente requiere continuar el tratamiento y se hace la ablación con yodo para tratar de terminar de aniquilar cualquier célula tiroidea que pudiera haber quedado y obviamente el paciente va a quedar con un tratamiento supresor de hormonas por lo menos durante 6 a 12 meses este es el consenso que les contaba búsquenlo así porque está libre en Google o igual de alguna forma lo podemos colgar también en el aula virtual como para que lo tengan a mano en este consenso se juntaron tres sociedades argentinas para escribir la guía el paso a paso y los lineamientos de cómo manejar de cómo manejar estos estos pacientes la sociedad argentina de endocrinología la sociedad de imaginología y los radioterapeutas fueron las tres sociedades reunidas bueno y acá les quiero mostrar un poco de lo que es la cirugía y sus relaciones con las estructuras anatómicas que hablamos al principio esta por ejemplo con el nervio recurrente para que vean que en la técnica quirúrgica hay ciertos pasos a pasos que uno va controlando porque esto uno busca evitar complicaciones las lesiones del nervio recurrente después dejan al paciente con parálisis de las cuerdas vocales y eso puede llevarlo a la broncoaspiración por eso de rutina y eso está en la guía todos los pacientes que se van a hacer cirugía de tiroides tienen que tener una laringoscopía hecha previamente una evaluación por un otorrino que evalúe y que vea si es que las cuerdas vocales ya no están si no tienen alguna alteración ya previa a la cirugía porque puede ser por el mismo cáncer que está infiltrando el nervio o si después es por alguna complicación quirúrgica que aparece después otra complicación que puede suceder es esta ¿qué señala el círculo amarillo en esa foto? ¿alguno me dice? ¿qué puede ser? ¿qué es eso? ¿alguno sabe? en esta foto vean como mi cursor estas pinzas son pinzas de ali y están tomando la glándula acá hay un nódulo pero acá se está señalando algo ¿qué es? esto ya es decir cualquier cosa pero puede ser una una paratiroides muy bien es la paratiroides es una de las paratiroides las paratiroides son glándulitas que están bien posterior vienen en la parte posterior a la glándula tiroides y si nosotros no las vemos no las dejamos no las respetamos el paciente después va a tener complicaciones vinculadas a la alteración metabólica las paratiroides ¿cuál es? clínicamente ¿qué va a tener? un hipoparatiroidismo clínicamente traducido ¿cómo? ¿en el metabolismo de qué interfiere habitualmente? ¿hay una alteración del metabolismo del calcio? perfecto sí habitualmente hipocalcemia entonces el paciente hay incluso muchas maniobras que eso por ahí después ojalá tengan las chances en UPE o demás vamos a ir viendo signos que se hacen en el examen físico un paciente que sale de una tiroidectomía se le hace Chebostec y Trousseau que son dos signos para evaluar hipocalcemia obviamente que después están las cosas ya más graves como por ejemplo un espasmo que tenga de los dedos o dificultad respiratoria que eso ya sería lo más grave de todo o sea no podemos llegar ahí habitualmente haciendo la percusión del macetero para ver si se cierra el auricular de los labios o haciendo con el manguito del tensiómetro para ver si hay contracción de los dedos de la mano que son los signos de hecho de Chebostec ya podemos estar sabiendo anticipadamente si un paciente está teniendo signos de hipocalcemia obviamente a todos los pacientes se le pide después de la tiroidectomía toda una serie de laboratorios entre esos el calcio para ver que no esté bajando es muy habitual que los primeros días después de la tiroidectomía haya una disminución del calcio porque por ahí no es que se sacaron las paratiroides pero se alteró la irrigación porque uno fue cortando las venitas las arterias todo y quedan un poco ahí atontadas así mismo lo van a leer en el libro cuando lo vean entonces hasta que vuelva a haber buena circulación irrigación a las paratiroides y ahí se vuelve a normalizar pero es muy importante que nosotros como cirujanos entendamos esto sepamos esto en la anatomía y evitemos la complicación esta es una cirugía ya la radical esto de lo que hablábamos de cuando el papilar se mete en estructuras vecinas y demás si uno puede o cree que va a poder sacar todo es lo mejor que se le puede ofrecer al paciente en este caso se hizo tiroidectomía total se hizo vaciamiento ganglionar completo esta es la vena lo que ven ahí en la foto es la vena yugular perdón mi cursor que llame esto el paquete ya lateral y ahí todo en ese alrededor digamos de los vasos todos los ganglios que se van sacando vean esto que tiene acá la pinza levantando era una grasa que tiene los ganglios entonces se hace el vaciamiento completo y este cáncer también estaba invadiendo la tráquea vean esto es un paciente que está en anestesia general y tiene el tubo tráqueal acá para respirar y esta pared de la tráquea pared anterior de la tráquea estaba infiltrada por carcinoma papilar entonces se saca se reseca se hace el corte acá arriba se hace el corte acá abajo y lo que hacemos cortamos todo y lo que hacemos es subimos esto hacia acá para eso movilizamos un poco la tráquea metida acá en el mediastino para que suba esto y acá ya está unido vean este ya le queda acá la última partecita de terminar los puntos para unir un extremo y el otro de la tráquea esto es una cirugía radical que es lo que se hace en el cáncer papilar de tiroides esta es una imagen nomás de invasión vean como es la vía aérea acá la aringe acá ya empieza la tráquea y acá invadida invadida por temor entonces lo más importante es saber que nosotros vamos a poder sacar todo si vamos a poder sacar todo le ofrecemos la cirugía si no le vamos a poder sacar todo no tiene ningún beneficio es preferible que se intente algún tipo de tratamiento ablativo no quirúrgico a invadirlo tan agresivamente y después dejarle enfermedad tumoral y muy bien entonces si alguno no entendió algo que levante la mano o que pregúntenos eso es todo chicos doctora buen día con la con la ablación del la ablación con yodo 131 consistiría en eliminar digamos la no sé si decir la función o o o como es borrar la estructura anatómica de la de la porción de la tiroides afectada con un fármaco en vez de hacer una cirugía o o como es es un intento obviamente no es el tratamiento el tratamiento electivo si estamos hablando de cáncer que es lo que estamos hablando es la cirugía después la 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 ablación con yodo lo que buscas si es como decís o sea lo que se hace es como una radioterapia es una radioterapia pero se usa específicamente el yodo como para que si quedó alguna célula tiroidea no se prenda porque es yodo entonces si es una célula tiroidea debería tener avidez por el yodo se fija y se aniquila como decís pero porque es como una radioterapia el tema es que si es mucho tejido remanente el que quedó es poco probable que con la con la ablación consiga aniquilar por completo todo es muy poco probable o sea va a tener mucha tendencia a la residiva va a crecer va a crecer pero bueno hay algunos que funcionan hay algunas cosas nuevas ahí en ese tipo de tratamiento que como no es el quirúrgico por ahí yo no lo manejo tanto pero con biología molecular eso se está investigando bastante biología molecular serían terapias target como de quimioterapia medicación que va por vena con el objetivo también de destruir a las células tumorales de un cáncer de tiroides pero sí es como vos decís dicho de esa manera digamos pero no tiene una efectividad tan alta no es que uno le pueda hacer el tratamiento pero no es que se va a curar el paciente entiendo doctora muchas gracias a mí me interesa mucho chicos que ustedes lean en esta guía y practiquen o piensen el paso a paso de me llega un paciente con esto que le pido que le hago y que tratamiento sería verdaderamente ejemplificar por ahí les ejemplifico un caso que como les dije de la vida del día a día de lo que nos toca a nosotros a veces acá pero hay de todo están los nódulos tranquilos los nódulos benignos demás pero el paciente va a la consulta porque tiene miedo porque se ve una pelotita ahí en el cuello y tiene miedo porque ve una pelotita y todos pensamos que es cáncer lo primero entonces saber los lineamientos están las conductas de cómo decidir de cuándo de cuándo pedir y esto que les dije de las características ecográficas cuando ustedes después se desenvuelvan y si el paciente viene con una ecografía que se hizo dice nódulo tiroidio de 3 centímetros en el nódulo izquierdo de la tiroidio restos sin particularidades no se ven no se visualizan ganglios aumentados de tamaño le faltan características le faltan para que ustedes puedan decir si sí o si no entonces ya ir previendo donde se desenvuelvan o demás dónde mandar o quién está más entrenado en hacer ecografía como por un especialista en esa parte desafortunadamente como que yo sé que uno por ahí piensa en la medicina general y demás pero cuando tenemos algo así ya específico y ya hay un diagnóstico y necesitamos seguir abordándolo piensen en que hay muchas características que tienen que estar descritas en la ecografía para seguir en la evaluación de ese paciente y obviamente después tener quien les haga la punción con aguja la punción con aguja fin ¿Alguna otra pregunta? Si no terminamos Doctora no sé si quería agregar alguna cosa a usted No Lucía estuvo perfecto me encantó tu clase aprendí mucho creo que los chicos están bien lo único que quería que va a estar todo en el aula ahora yo te voy a pedir el consenso para poder ponerlo entonces va a estar todo en una carpetita donde diga tiroides y todo el material que vos aportaste y darle nomás chicos que somos muchas cátedras todos trabajamos juntos todos estamos muy comunicados con la única intención de poder ayudarlos a aprender esta asignatura que es bastante bastante intensa y pesada así que les proponemos que realmente se interesen a nosotros nos encanta dar teóricos pero no nos gusta dar teóricos para nosotros solitos necesitamos la devolución necesitamos saber que están del otro lado escuchándonos y que quieran participar también si no es como que se nos hace un poco tedioso aburrido y no sabemos si tenemos llegada si realmente ustedes están interesados es muy importante la devolución para cada uno de nuestros profesores y te agradezco muchísimo Lucía estuviste excelente bueno super gracias chicos los esperamos para sus dudas para lo que sea y bueno espero verlos en algunos aunque sean las UPEs hasta luego chicos si tienen UPEs ahora vayan a vestirse porque tienen que llegar al hospital a la facultad hasta luego hasta el miércoles gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego